La Alhambra te echa de menos, el Torcal te está esperando y Doñana sueña contigo. Andalucía tiene ganas de ti. Málaga ha obtenido el distintivo Destino Turístico Inteligente otorgado por la Sociedad Mercantín El Satal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas. Así lo ha anunciado hoy la Concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, Rosa Sánchez, quien ha especificado que es fruto de la firme apuesta de Málaga para promocionarse y consolidarse como destino innovador, lo que se une al hito de obtener la capitalidad europea de turismo inteligente. Sucede después de que Málaga obtenga un grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por encima del 80%, una cifra que supera además a la media de los destinos que se han auditado hasta la fecha.